¡Hola, cáncer! Hoy es viernes 2 de abril de 2021 y, por cierto, acuérdate que como todo inicio de mes ya hemos actualizado el calendario de eventos mágicos en nuestra sección de miembros con fechas de poder para modificar el destino y también para aumentar tus ganancias en la vida, ya sean monetarias, en lo que sea, en lo que haga falta. Después te cuento en este mismo vídeo todas las novedades que incluye este mes en cuanto a fechas de poder para modificar tu destino a mejor y cómo acceder fácilmente en el caso de los que todavía no estéis en ese acceso directo. Y tu forma de fluir es algo que es muy apreciado por los demás. Tu capacidad de conectarte con los sentimientos empáticos de las personas que te rodean es uno de los atributos que más se admira de tu signo. Sigue conectando con las personas de esa forma sentimental e intuitiva. Es algo que siempre, siempre, siempre te va a dejar un buen sabor de boca a ti y a tus contactos. Muy pronto puedes recuperar el liderazgo perdido en días pasados. No siempre estamos en el top de nuestras energías, pero eso ya es cosa del pasado. Ahora toca volver a tomar el timón. Piensa en actividades que puedas liderar, organiza reuniones, pon un norte a un equipo y las cosas sucederán solas. La amabilidad es algo que te caracteriza y que te abre numerosas puertas para conseguir tus objetivos. No la pierdas por una diferencia de opiniones o por pequeños detalles. Conserva esa virtud incluso cuando todo parece que conspira en contra. También tu intuición puede ayudarte muchísimo a entender una situación que de otro modo no podrías entender en sí misma. La racionalidad es muy necesaria en muchas ocasiones, pero a veces no cabe más que entender lo que te rodea con el corazón o con el estómago. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, en la medicina tienes muchísimas opciones para buscar tu bienestar. Por supuesto que los médicos deben ser tu principal referencia cuando se trata de dolencias importantes. Pero si lo que quieres es tener hábitos saludables y mejorar tu salud en tus costumbres, indaga un poco en alimentación, ejercicios de respiración, meditación e incluso en el uso de algunas hierbas naturales. Todo eso puede mantener tu bienestar en buena forma y ese bienestar es el mejor medicamento contra los problemas de salud. Para el tema laboral, tus dotes para la empatía y para conectar con los problemas de los demás serán muy apropiados para recuperar un rol protagónico en tu equipo. Gran parte del liderazgo tiene que ver con la conexión y aproximación a las necesidades de los demás y, por ende, a sus deseos más profundos. Con una mirada sensible como la tuya podrás aportar otra perspectiva a algún proyecto en marcha o algún negocio o lo que sea. Los profesionales que te rodean o tus superiores necesitan de tu visión creativa de los problemas, de tu forma pragmática de solucionarlos y de tu acercamiento emocional a los proyectos e ideas. Sencillamente tu signo no está programado para los rumores o para las charlas ácidas de los descansos. No intentes bajar a ese nivel porque ni es algo que vaya contigo precisamente ni es algo en lo que puedas aportar nada. Sigue por tu camino de emprendimiento y olvídate de los comentarios. Para el tema económico-financiero, todos los que te conocen saben que si hay algo que te da placer es gastar dinero en pasarlo bien, en vestir bien o en tener el último objeto de deseo. Tu gusto por las cosas célebres o por las cosas de calidad es, digamos que mítico. De todas formas, te tengo que decir una cosa. Calidad no significa caro o costoso. Puede ser de calidad y económico. Entonces, en este ciclo debes tener cuidado con esos hábitos costosos. Es mejor que recorras a otra gran devoción que son los detalles pequeños, simples y originales. Tienes una enorme flexibilidad para disfrutar de la vida. Tan pronto puedes estar comiendo en el mejor restaurante de la ciudad o tan pronto te tomas un café con un dulce en la esquina de un barrio de moda. El punto en común es tu gran capacidad de disfrutar de la vida, de hacerlo precisamente ahora. Siempre hago la puntualización por lo que estamos viviendo, que dependerá del país en el que estés, pues podrás salir a tomarte un café y depende del país en el que estés, pues no, porque hay restricciones en unos, en otros no. En unos están abiertas los cafés, en otros no, pues depende. Algunos no pueden salir de casa, así que esto se aplica a cada caso. Pero lo importante es tu sentimiento interno que se asemeje a esta predicción. Para el tema del amor, tu tendencia a idealizar las relaciones pueden jugarte algunas malas pasadas. Tu forma romántica y cariñosa de ver el amor puede que no coincida con desilusiones y, sin embargo, pueden existir. Trabaja en esa mirada soñadora que tienes en una relación. No se trata de renunciar al romanticismo, pero sí de entender que no todos amamos de la misma forma y, a pesar de ello, podemos seguir amando. Algunas circunstancias pueden perturbarte un poquitín con la pareja si la tienes. Tienes que tener una visión más comprensiva sobre la actitud del otro y entender que cada uno tiene su forma de vivir sus opiniones y la forma de entender la relación sentimental y las dos opiniones son igual de válidas. Es más, si estás con alguien muy distinto a ti, lo bueno es que esas diferencias os ayuden a complementaros mucho más. Si estás soltero o soltera, juega un poco más. No intentes convertir un encuentro en una historia de amor memorable. Que hables con alguien diez minutos no significa que vaya a ser tu próximo marido o tu mujer o tu pareja ya de por vida. Cuanto más lo intentes, más presión ejercerás sobre la otra persona sin darte cuenta y más posibilidades hay de que todo salga al revés. Así que cero expectativas si estás conociendo a alguien y deja que te sorprenda. Para el tema energético, tu vida pasa por un ciclo de cambios que no son tales cambios sino una recuperación de tu eje central. En realidad, llevas un tiempo lejos de tus intuiciones más esenciales y de tu natural energía emocional. Ahora vas a volver con todo eso y de una forma fortalecida. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es la posición cósmica que dispone todo para que refuerces los vínculos con amigos, seres queridos o familiares. Es momento de reconectarte con ellos con cualquier excusa, incluso sin ninguna excusa en realidad. Además, ten cuidado por tu gusto por la belleza y la sofisticación es admirable, pero en este periodo puede convertirse en un problema si no cuentas con los recursos necesarios. Ojo con las deudas que contraes por adquirir cosas que no son necesarias en este momento. También ten cuidado y recupera el centro mismo de tu esencia. No quieras ser la persona que no eres, incluso aunque algunas personas que te rodean te recomienden ser más racional todavía. Evita desviarte de tu esencia porque es tu naturaleza personal, obvio. Y para los estudiantes es un gran momento para ponerte a prueba como colega de tus colegas. Tu generosidad ayudando a los demás a entender una lección, por ejemplo, será algo que los demás van a agradecer y admirar de corazón. Y además eso te va a servir para repasar lecciones. Tienes que responder a las necesidades de algunas personas que buscan tu ayuda para superar algunas pruebas y a la vez te sirve de prueba, tío. O sea, todos terminan ganando. Y tú también, claro. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Virgo tienes un día muy poderoso, muy positivo, con muchas ganas de incentivar sobre todo la armonía y la sensatez. Vamos, que os lleváis de maravilla. Segundo lugar, con personas del signo de Capricornio tienes un día muy entregado, con mucha dedicación, mucha activación personal y energética y, por lo demás, estará todo perfecto. Y en tercer lugar, con personas del signo de Libra tienes un día en el que se pone de manifiesto precisamente las cosas que habéis estado creando hasta ahora, bien sea momentos de afinidad, momentos de aficiones, de gustos, de pareceres, cosas en común en definitiva. En negativo puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Sagitario, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Y ahora, tal y como te había anticipado al principio, comentarte cuáles son las novedades del calendario en este mes en la sección de miembros de nuestra página web. Bien, pues este mes hay varias cosas interesantes. Primero, como todos los meses, ya hemos indicado en el calendario cuándo va a ser la ducha de sal, la ducha de azúcar y toda la demás. Y que esto siempre no me cansaré de decirlo nunca, que aunque estén en la sección privada de miembros, nosotros vamos a seguir diciéndolas aquí en el canal el día en que toquen. Lo digo porque lo digo cada mes y aún así algunas personas preguntan ¿cuándo es la ducha de sal? ¿cuándo es la ducha de azúcar? Bueno, pues se avisa siempre el día concreto. Pero para aquellos que no quieran esperarse al vídeo correspondiente en el que digo hoy se va a hacer la ducha de tal, pues para los que no quieran esperarse o no estén pendientes porque no todo el mundo entra todos los días, pues que sepáis que en nuestra página web registrándote tienes un calendario en el que a principio de mes indicamos todas las fechas, tú te la apuntas en el tuyo, además añadimos todas las observaciones a tener en cuenta en cualquier momento porque cada mes es distinto, no todos los meses caen ni en el mismo día ni en el mismo ciclo astral y todo lo demás. Pero bueno, que sepáis que los que no estéis inscritos vais a seguir sabiendo aquí a través de los vídeos diarios cuando es cada ducha, ¿ok? Pero que las decimos el día en el que se tienen que hacer y no antes porque si no es un lío tener que estar repitiendo las cosas cada día o cada momento o cada... entonces se avisan en el día concreto. Bien, luego hemos indicado en la página privada, en nuestra página web, hemos indicado una fecha de muchísimo poder para abrir una cuenta bancaria. No todos los meses es buena fecha para abrir una cuenta en un banco. Hay que elegir siempre el momento más adecuado para que esa cuenta pues siempre esté protegida, para que no tenga ninguna pérdida grave, para que venga buena suerte económica a través de esa cuenta, para que da igual si es una cuenta personal o una cuenta de empresa, el dinero empiece a llegar con más soltura. Cuando se le dé una actividad a esa cuenta, que ese dinero no se malgaste, bueno, tiene un montón de beneficios que ahí te explicamos. Bueno, pues tienes la mejor fecha y hora porque tiene que hacerse una hora determinada para abrir esa cuenta bancaria y que tengas buena suerte. Y también hemos incluido una buena fecha tanto para una mudanza, si estás pensando cambiarte de casa o de apartamento, o también si estás pensando en adoptar una mascota o acoger una mascota en tu casa o abrir un negocio, ¿vale? Para estas tres situaciones. Es muy importante, y esto lo hemos explicado muchas veces, elegir días y horas de poder, porque esto la mayoría de la gente no lo sabe y abre negocios o se traslada a una casa nueva y aunque lo hacen con la mejor de las ilusiones, a lo mejor en el cielo ese día hay unas tensiones horrorosas y luego, bueno, siempre pongo el mismo ejemplo. Por eso vemos, por ejemplo, dos negocios del mismo estilo en la misma calle, uno al lado del otro y uno tiene muchos clientes constantemente y el otro no, y el otro acaba cerrando. Porque si viéramos el día y la hora en la que inauguraron cada uno el negocio, entenderíamos por qué uno tiene muchos y otros no tienen casi nada, lamentablemente. Entonces, es súper importante que mudanzas, adopción de mascotas, que las mascotas cambian el destino. Las mascotas, cuando entran en una casa, cambian el destino y es muy importante tenerlo en cuenta. Yo estas cosas las comentamos siempre en nuestra página web porque aquí, al ser un canal de horóscopo diario, esto es información que no a todo el mundo le interesa. Por eso, también dejamos esta clase de mensajes al final de los vídeos para que a quien le interesen las predicciones, pues se vaya a la predicción y cuando empecemos a hablar de estas cosas y no le interesa, pues que se vaya a lo que tenga que hacer y que no pierda el tiempo y no explicarle esto previamente si viene a buscar solo la predicción. Pero vamos, súper importante. Entonces, tenemos un montón de situaciones en este mes interesantísimas y luego también, que de esto te hablaré en unos días, estamos escribiendo un artículo muy interesante con unos trucos para llamar al dinero, que este lo tendremos listo en unos días. Esto lo comento porque si entras hoy o mañana probablemente no esté todavía disponible porque lo estamos escribiendo ahora. Son unos pequeños trucos para consagrar el dinero, para hacer talismanes de dinero y demás. Bueno, pero esto ya te lo recordaré en un par de días o si estás inscrito o inscrita en la página web, pues ya puedes entrar y lo verás en un par de días. Bien, ¿cómo se accede? Pues quienes ya estáis inscritos ya sabes que es accediendo a nuestra página web www.gabinetedeluz.com, todo junto. Y para los que no, pues lo mismo, tecleas en tu navegador gabinetedeluz.com o te dejo el enlace abajo en la caja de descripción de este vídeo y también en el primer comentario de la sección de comentarios. Donde se escriben los comentarios en este vídeo, pues ahí verás un enlace en el que haces clic y te lleva a la página. Ahí te registras, ves todo en qué consiste. Hay un montón de cosas más. Hay artículos, hay oráculos, hay hechizos, hay consejos, hay autoayuda, hay... Bueno, hay un montón de trucos mágicos como el alfabeto de Paracelso, que tiene un montón de poder, o consejos y trucos místicos para ir cambiando el destino. Bueno, bueno, es que es completísimo y más que vamos a estar añadiendo. Así que bueno, ahí te dejo para que observes todo lo que hay. Sin más, deseo que tengas un día absolutamente maravilloso. ¡Hasta mañana!